Decidieron con una adenda, o sea, pagar más plata para hacer menos. O sea, la adenda, en vez de ser para que tengas... No, pero eso sí fue obra de Sabonje. ¿Tú chocanreles? No, te lo digo porque... Y te lo digo porque yo estuve en el evento donde el Banco Centroamericano de Integración Económica le otorgó el financiamiento para esa obra. Y los ajustes que se hicieron y la contratación de la empresa española que terminó construyendo la obra... En donde si no se tiene al personal dentro de la institución, se contrate un tercero privado que sea el supervisor de la obra y que sea el que autorice los pagos por avance de obra como ocurre en el sector privado. Porque si no, efectivamente, vemos como sucede regularmente que el material no es el útil. Comenzamos con la tertulia de martes aquí en la mañana con el doctor José Abel Almengor. Está a mi derecha, ¿cómo está, José Abel? Muy buenos días, Guillermo, Hitler, Néstor. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, un gusto, un gusto. El director del Capital Financiero, el periodista Hitler, el cigarrista, está a mi izquierda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? José Abel, Néstor. Buen día. El abogado y exministro de Estado, Néstor González. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días, Guillermo, y a los oyentes. No hace falta alguien, ¿eh? Sí. Por ahí el NICAT y... ¿Viene? Sí, ¿verdad? Me imagino. ¿Se me ha dicho que no? ¿Viene? Vamos a ver. ¿Nos sigue buscando el Potato? No. El Potato está correteando a la gente fuertemente. Fuertemente. Hay bastante que repartir, aunque ustedes no lo crean. Ey, en temas de comunicación también hay mucho espacio. Hay mucho espacio y hay mucho espacio que se han creado, tú sabes. Eso es verdad. ¿Se nos fue otra de aquí? No. ¿Se nos fue otro de aquí? ¿Al Potato? Dios mío. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo puedo decir en voz alta, pero ya se fue. ¿Se ha estado contenta? Ahora fuera del micrófono nos comenta. Claro, claro. De una vez. Oye, hablando de fuera del micrófono. Dice que está llegando, nos está escuchando. Sí, más vale. Porque todo el que no viene está... Estamos asustados ya. En el Potato. Yo te estoy contando que la semana... El viernes fue. El viernes fue que nos dijeron. El viernes. Entonces, aquí se fue el Potato sin escalas. ¿Cómo? Ya. Primero viene la excusa de un día. Le dijeron. ¿Qué estás haciendo? No, que en realidad... No, no, deja eso. Véjate para acá. Así fue. Y entró el Potato en el mismo centro del Potato. Bueno, yo lo dije hace rato. Aquí me verás, Guillermo. Bueno, bueno. Eso es lo que me gusta. Guillermo, tú no te preocupes. Yo voy a estar aquí. A toda velocidad. Catiucahul. O sea, tú estás aventando del carro ahí para que no digan que está en el potato. Oye, vamos a esperar que suba Catiucahul. Si viene con una camisa blanca, me la encontré antes. Tú sabes que antes yo iba saliendo de mi casa y llevo un carro igualito a ese. Iba pasando a toda velocidad. Y yo, sí, esa misma. Ah. Me la encontré. ¿Estás viendo? Me la encontré hace un rato. Me imagino que iba de busito. Ah, sí. Escolar. Escolar. Iba de busito. Así nos pasa a todos los padres en la mañana. Oye, hoy a las 10 de la mañana abren el embudo, perdón, el intercambiador. Es un viaducto realmente. Es un puente mal hecho. Viste que, viste. Vente largo. Se están peleando la paternidad, ¿no? Sabón y Varela. Yo no me pegue a esa paternidad. Eso empezó en la ministrazo Martinelli. Todo empezó. Todo empezó. Todos los proyectos. Todo. No me buleen. Buenos días. Todos los que nos escuchan en la mañana. ¿Cómo estás? La licenciada Katia Ucajul está con nosotros. Cuán guapa es. Buen día, Katia. Oye, Diego. Tómale foto a esto temprano. Porque finalmente tenemos la mesa llena. A esta hora. Siempre faltaba uno. No sé qué le pasa. Oye, yo te voy a decir una cosa. O sea, una de las cosas que para mí no le cuesta es reconocer los méritos de otro. O sea, si esta obra se inició, se gestionó, se licitó durante la administración Martinelli, tú tienes que reconocerlo. No, pero espérate, espérate. No es que nadie lo está reconociendo. Es que todo el mundo se está abrogando la paternidad. Pero yo no sé por qué. Pero eso es una forma de no reconocerlo. Pero yo no sé por qué. Si eso está mal hecho. ¿Por qué háblate embudo, Guillermo? Porque cuando tú llegas. O sea, que eso era una cosa como de 32 kilómetros. Entonces decidieron que no, que lo iban a cortar. Y comenzaron a cortarlo, a cortarlo. Y ahora son como cuatro. Los 32 kilómetros costaban como 60 millones de dólares. Ahora los cuatro kilómetros cuestan como 12. Yo creo que eso es menos de cuatro kilómetros, Guillermo. Sí, son como cuatro o cinco kilómetros. Es un puestecito. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como lo tuvieron que recortar, no puede bajar en seis carriles. Porque entonces, ¿cómo gira? Tendrías que haber construido un carril adicional adelante para que los carros pudieran irse. ¿Qué hicieron? Se ahorraron la plata del carril adicional y decidieron con una adenda. Escuchen esto. Decidieron con una adenda, o sea, pagar más plata para hacer menos. O sea, la adenda, en vez de ser para que tengas... No, pero eso sí fue hora de sabón. Con ocho carriles. No, y te lo digo porque yo estuve en el evento donde el Banco Centroamericano de Integración Económica le otorgó el financiamiento para esa obra. Y los ajustes que se hicieron y la contratación de la empresa española que terminó construyendo la obra se dieron durante la administración... Pero la plata, la plata para hacerlo todo en su totalidad, hasta donde llegaba originalmente, que yo vi los planos, que son públicos, la plata estuvo disponible para el gobierno nacional. Pero no se usó para el puente. Se usó un pedacito para el puente. Hitler, te tengo una pregunta, que tú eres el experto en intereses en la mesa, ¿no? Esas obras que se alargan en el tiempo, tienen tres y cuatro periodos, la manera como te la financian al momento cuando te dan el contrato, te emiten el contrato al final, eso no repercute en los montos cuando se cierra la obra y por eso se dice hay que adendar y se suben los costos. En el caso de esta obra, lo que se hizo fue, hombre, el BCI tomó la obra abandonada y lo que le dijo a la empresa es, de hecho se hizo un nuevo modelo de financiación. Si bien hay un modelo de financiación por fase terminada, en este caso se le dio a la empresa por la primera fase de cinco millones de dólares y en la medida en que iba avanzando se le iba dando el resto del dinero. O sea, no sé, porque muchas veces lo que pasa es que se le dice a la empresa, ok, usted busque su financiamiento y eso termina saliéndole al Estado muy caro. Entonces, ¿por qué? Precisamente por eso, porque la empresa dice, ok, está bien, yo busco mi financiamiento y voy alargando los plazos y voy entregando. O sea, aquí en Panamá tenemos un problema adicional con esto de las obras, es que no tenemos gente que, Project Management, que vaya vigilando cada obra. O sea, el Ministerio de Obras Públicas no se da abasto con la cantidad de obras que tienen ejecutándose y por tanto no se da abasto en la revisión de, mira, aquí, por ejemplo, el tipo de varilla, el tipo de concreto, la arena, la piedra, la calidad de todos esos materiales, sí, porque si yo pido una varilla de acero de 12 centímetros, o sea, o de un grosor de 0.5, no es lo mismo que una de 1.5. Y muchas veces estas obras, por eso es que se deterioran tan rápido, porque como no hay nadie vigilando ni supervisando, se usan materiales de menor calidad a los que se establecieron en la licitación. ¿De qué obra estás hablando? ¿De todas? Ah, bueno, que por eso hice la pregunta. Pero hubo un comentario interesante del Presidente de la República la semana pasada, en donde señaló que las próximas obras que se iban a licitar, todas iban a ser diseño y construcción, que eso es interesante porque anteriormente se separaba el diseño de la construcción. Entonces el diseño que hacían los arquitectos a veces cuando se iba a hacer la construcción era muy complicado, pero tú señalas algo adicional que es bien importante, que además del diseño y la construcción, exista como una supervisión de la ejecución. En ese tema lo que mencionas tú es interesante porque definitivamente parece que eso no está ocurriendo. Yo sí sé que en temas informáticos sí está dándose. Hay empresas como Vallesa que están haciendo ese trabajo en algunas áreas específicas de lo que es la sistematización del Estado, que es algo que viene ya desde hace mucho tiempo atrás. O sea, la gente piensa que este tema de la sistematización del Estado es algo que es como en cada ministerio como una isla separada y la sistematización del Estado es algo que se está haciendo aparentemente como conjunto. Entonces hay que ver en qué va a terminar eso. En ese tema de la construcción, y yo he trabajado para algunas empresas constructoras privadas, siempre se tiene, el promotor tiene, el fiscalizador de obra, efectivamente como tú dices, que ahí no se paga una cuenta si no se verifica efectivamente los avances de las obras contra calidad de materiales, contra tiempo de entrega, ejecución y todo eso. Y en todas estas contrataciones del gobierno debe haber una parte del presupuesto en donde si no se tiene al personal dentro de la institución, se contrate un tercero privado que sea el supervisor de la obra y que sea el que autorice los pagos por avance de obra como ocurre en el sector privado. Porque si no efectivamente vemos como sucede regularmente que el material no es el que se debe utilizar, no es la calidad del material, las cosas se pagan y no se entregan como se deben entregar y hacia allá debemos ir porque efectivamente todo lo que es tema de transparencia en la ejecución del gobierno tiene que ver con esto también. Mira, el Ministerio de Obras Públicas tiene un programa de transparencia que se llama COS, que es donde se publican en el portal todo lo que es ejecuciones de obras civiles y hay una parte en donde la sociedad civil hace como una abeduría de la ejecución de esas obras. Debe existir entonces también la parte del gobierno o institucional que le dé seguimiento a esto para que efectivamente tengamos la certeza que lo que se contrata y lo que se paga es lo que se le entrega al pueblo panameño. Es que aquí también lo que ocurre es, es que aquí vemos, aquí levantan asfalto y ponen asfalto. Pero entonces, aquí dónde están las denuncias. Aquí vemos carreteras, disculpa José Abel, aquí vemos carreteras que levantaron asfalto y pusieron asfalto y con lo que pusieron y quitaban una nueva carretera. La principal denuncia que debería estarse interponiendo es sobre el Puente de las Américas. Es un desastre. Hay hoyo en lo que tú ves el mar desde la calzada del puente. Y el autopista que en su momento lo que dice Néstor, que se tiró y se... No, se destruyó el concreto para tirarle asfalto arriba. O sea, ¿quién hace eso en el mundo? Nadie. Pero mira, es interesante el tema que toca a ustedes porque en los años 70 y 80 el IRRE, cuando se daba la construcción de lo que eran las torres de transmisión, ahí había que hacer unos vaciados de cemento y el cemento estaba demasiado caliente. Incluso había que tirarle hielo para enfriar el cemento y tirar esos vaciados de concreto. Había que hacerlo en una sola tirada porque si no las losas se rajaban, las losas que soportaban las torres. Entonces es interesante porque los inspectores de la institución, los inspectores de la institución del IRRE tenían que verificar porque muchas veces las compañías privadas intentaban usar material de menor calidad o algo que pudiese impactar posteriormente en la obra. Y yo lo que veo definitivamente, no sé si actualmente el Estado tiene algún tipo de inspección directa de lo que se está haciendo. Eso es importantísimo, la inspección de lo que se está haciendo y que esos funcionarios realmente sean garantes de que lo que se está de alguna manera proponiendo dentro de la obra sea lo que se está brindando al final como producto final. Si hay inspección, lo que no hay es calidad en la inspección. Eso es fundamental. Lo que quise decir es el tipo de inspector va, te firman y todo lo demás, pero cuando tú vas a ver no se usa el material correcto, no se usa la calidad correcta y pregúntale al inspector por qué. Y cuando tú le preguntas al inspector normalmente te dice yo no de esa orden. ¿Te lo dicen? ¿Te lo dicen? Yo he hecho esa pregunta. No, yo no de esa hora, esa hora vino de arriba. Arriba la nube. Y eso pasa en todos los gobiernos lamentablemente. Fíjate, el otro día, por eso es que la señora de Relaciones Públicas estaba molesta, oye, esa es la de Puerto Armoye. Sí, yo creo que le hackearon su cuenta de Twitter. Ahora te lo voy a enseñar a Hitler para que veas. Porque cuando tú ves, por ejemplo, lo que pasó con los ocho, nueve, doce carriles que hicieron desde Arraiján, desde la entrada de Palamá hasta Arraiján. Uno piensa que se está en Houston, ¿no? O en Dallas, pero... Hasta que llega al final... Hasta que llega a Burunga, y tratas de entrar a Burunga, a nadie se le ocurrió que si tenías más carriles iba a entrar más volumen. Más volumen. Porque eso es un principio sencillo. Igual está ocurriendo con el retorno hacia Arraiján. Es un solo carril. Si tú amplias el volumen... Bueno, a veces esa es la parte que a mí me cuesta entender. Yo no sé quién diseña eso, si el ingeniero o el arquitecto. Te voy a contar. Había una señora de Relaciones Públicas molesta porque dice que se están tomando los puestos de ellos. Ella tiene razón. Llaman a Sabon, ¿eh? Le ponen un micrófono al frente, y el tipo comienza a decir, no, lo que pasa es que eso fue el consejo de gabinete. Yo llevé el consejo de gabinete y se decidió que fuera o fuera así, pues, que quitamos una cosa y... Dí la verdad. ¿Por qué no se hizo el puente con el tren? Porque no querían que China lo construyera. Eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque estaban presionados por Estados Unidos. ¿Ya? ¿Sí o no? Si China hace una obra como esa, en Panamá, es un ejemplo para otros países que pueden decir, ah, mira, lo hicieron los chinos. Estamos sin túnel y sin puente. Y sin puente. No, el puente toma varios años. O el presidente dijo que en 2028. Pero aquí lo que hay que meter es velocidad. Néstor, tú has construido un cuarto en tu casa. ¿Alguna vez ha terminado en tiempo? ¿En el tiempo? O sea, nunca. Que venga la lluvia. Pero eso no es la peor parte. Porque tú dices, bueno, van a construir el puente y el túnel. Algún día lo construirán. Y pasaremos y todos nos estaremos felices. Pero el problema es que ya no debería haber problema cuando tú vas hacia Raíjar. Pues tú dices, ya había ocho carriles y llego, ¿no? Pues resulta ser que no. Resulta ser que cuando llega a Burunga y al otro lado, te encuentras con, no un embudo, sino un hoyo chiquitito por donde tú tienes que atravesar un montón. Mira, hay tres principios. El puente perurena es un desastre. Hay tres principios en la física. Se puede evitarlo y poner otra cosa. Además de las tres leyes de Newton, solamente te tienes que aprender otras tres cosas en la vida. Más nada, lo demás, prácticalo. Tú que tienes hijas, tú que tienes hijos, tú que tienes hijos. A todo el que me tiene hijos de la escuela, solo se tiene que aprender dos cosas básicas. El principio de Arquímedes, que es el que hace que los barcos floten y las cosas floten. El de Bernoulli, que es el que hace que los aviones huelen o los cargos de Fórmula 1 no salgan volando, porque tú pones el ala al revés. Y lo de Newton. Entonces ya tú sabes que si tú tienes un volumen, el volumen va por el lado más fácil. Siempre el agua y todas las cosas que se mueven así, con cierta termodinámica, buscan el lado más fácil. Para salir. Como todo en la vida, nosotros buscamos el lado más fácil. Entonces, claro, ¿qué hace la gente ahora? Sale más temprano. Le dijeron, hay ocho carriles. Entonces, no iba a salir el mismo volumen de gente, porque la gente esperaba que bajara. Le dijeron, tengo ocho carriles. Me voy temprano. Y salió el doble de volumen de carros hacia allá. Resultado, no había señalización, no había policía. La calle seguía siendo la misma. Y para colmo, en otros países, cuando tú te vas a ir hacia la carretera, te hacen un tramo largo para que tú te salgas de la carretera de acceso, y entonces entras el acceso. Acá el acceso está al lado de la vía. Por supuesto que va a trancar la vía, porque si hay dos carros que no pueden entrar. Porque imagínate que tu casa, tú vienes una casa, que tiene estas puertas, entonces tienes que esperar que se abra la puerta. Y se puso un otro carro, el otro carro, el otro carro, el otro carro, y se trancan todos y después se trancan. Eso es lo que realmente está pasando. Mira, la construcción per se es una actividad que es una actividad donde hay conflicto por el tema de los trabajadores. En esa área específicamente, y el progreso, y el progreso de alguna manera nos lleva a hacer sacrificio. En esa área, si ustedes recuerdan, cuando empezaron a hacer los primeros desmontes y todas esas cuestiones y gran cantidad de animales iban y quedaban en la carretera, y hubo una devastación que es parte del progreso. Entonces, evidentemente, que eso hay que hacerlo de una manera adecuada para que lo que se haga realmente genere, de alguna forma, un beneficio real a la comunidad. ¿Ustedes creen que eso es un problema de la chorrera? El sábado, en la tarde, como a las 5 de la tarde, estaba el gobernador de Herrera, Tito Corro, que le mando un gran abrazo. Tito Corro estaba parado en un intercambiador que están haciendo ahí en la entrada entre Chitrés y Los Santos. ¡No! Eso tiene 20 años. ¡No, eso tiene más! Eso tiene 20 años. Eso tiene... Eso tiene 3 gobiernos. El tipo se paró y dice, yo vine aquí porque pensé que había gente trabajando, porque esto hay que meterle el cariño con lo que acaba de decir, Néstor. Esto hay que meterle cariño 24 horas todos los días y yo no voy a nadie aquí trabajando. Ahí trabaja... Ahí hay una o dos personas trabajando, quebraron el hotel Hong Kong, quebraron una serie de negocios que había ahí en Italia. Eso fue como matamaleza. Mató todo lo que había ahí. Todos los negocios que estaban en el reto. Y no puede crecer nada porque mientras que esté este tipo ahí... Bueno, esa cosa ahí. Y entonces, yo veía al gobernador. El gobernador dice en la constitución que es el representante del presidente en la provincia. si el gobernador está diciendo que hay alguien que trabaja 24 horas, hoy no debe haber descanso ahí. No, pero es que lo peor, sales de ahí y te pegas con la villa. Otro tranquilo. O sea, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo tú esperas que haya turismo, progreso, y no sé qué cuantas otras cosas más? Si la gente trata de llegar allá y no puede. Cuando te hacen la carretera es un desastre. O cuando la tratan de hacer, se pasan 3, 4 gobiernos, lo que tú decías, Katy, el interés de eso o será que es un negocio. Bueno, para algunas empresas lo es. ¿Cuántas empresas son? No hay más de 3. Preguntémosle a la Capac. Preguntémosle a la Capac. No, yo te digo la verdad, mira, o sea, yo no quiero echarle tierra a las empresas de la construcción, pero es que hay muchos detalles en esto de la construcción en los que por A o B se omiten cosas y al final terminamos pagando malos contribuyentes. Mira, yo siempre he pensado, en estos días el presidente estaba hablando de unos hospitales que no se hicieron y que para él eso era un peculado al revés, porque no es que se roban la plata, sino que se pierde la plata porque no terminan las obras, no adelantan los proyectos. Y yo siempre he pensado, yo no sé ustedes qué, los tres son abogados, me dirán, yo como periodista, he pensado muchas veces que aquí tendría que haber una norma en la que cuando un proyecto como esto se pierde un piso, la carretera se destruye inmediatamente, se termina, se entrega o se inaugura, los funcionarios públicos encargados de esos proyectos deben responder con su dinero, El gobierno de Mireya se le perdió un piso entero a un hospital en Cocle, o sea, el piso, quedan los chusos nada más, y todavía están los chusos ahí, tú pasas por ahí, desde el gobierno de Mireya está los chusos. Pero es que lo que pasa Guillermo es Hitler, retomar una obra abandonada no es fácil. Por supuesto que es. Hay fianzas vencidas, puede tener el mejor interés el ministro, viceministro que está a cargo de la cartera, retomar una obra y empezar a sanear, y el arduo trabajo que tiene que pasar para poder retomar la obra es un dolor de cabeza, lo que dice el director de legal, oiga, ministro, tenga cuidado y no van a poner su escalera, oiga, que mire que la fianza, o sea, esto no es fácil, lo que pasa que lamentablemente nuestra estructura legal, gubernamental, a veces amarra mucho a las autoridades, entonces, hay muchos funcionarios que quieren retomar las obras abandonadas, ven cómo las terminan, pero tienen que pasar por un arduo trabajo que si llamara a Contraloría, el auditor dice, o el inspector, oiga, tengas cuidado, no puede hacer eso, no puede hacer, tomar una decisión, no es fácil irle, no es fácil. Y la ejecución de las fianzas, tampoco se ejecutan las fianzas a veces, todos esos contratos tienen fianza de propuesta, fianza de cumplimiento, si no se cumple, como debe ser, inmediatamente deben procederse a ejecutar las fianzas, y yo he visto muy pocas veces en contratos gubernamentales que se ejecutan las fianzas, esto, que vienen amarradas al contrato, entonces es un tema también de administración de la obra que no se lleva adelante. La ejecución de la fianza, y el hecho, esto es un tema, la ejecución de la fianza, y el hecho de que la justificación de por qué se está ejecutando la fianza en el accionar del contratista inmediatamente genera algo que es importante, la denuncia ante el Ministerio Público. Es una consecuencia directa porque el accionar con negligencia, con impericia, o con dolo del contratista, te genera una responsabilidad penal, es decir, una pérdida en contra del Estado y por ende una forma especulada o delito contra la administración pública. Entonces, cancelar una hora, proceder a ejecutar la fianza y la denuncia es una consecuencia inmediata y la presión que tienen que hacer las autoridades específicamente que se dedican a la investigación de los delitos para que se dé por lo menos la devolución de la mitad de lo perdido en un escenario de que la persona pueda tener un temor de perder su libertad. Entonces, evidentemente, la consecuencia, yo veo que la consecuencia del peculado, ¿cuál es la consecuencia del peculado en nuestra sociedad? Porque si vemos los últimos años, observamos que aquí se dice mucho que hay horas que se cancelan. Mira, mira a Anita Moreno. Anita Moreno estuvo parado por años. Eso era un monumento a la desidia. Después lo retomaron con mucha dificultad. El hospital quedó muy bien, la verdad, pero lo retomaron con muchísima dificultad. Tardó el doble de tiempo. Y costó el doble de tiempo. Oye, nos vamos a la pausa, pero quiero mandar un saludo al periodista y compañero aquí en Radio Ancón, Manuel Núñez, que falleció su señora madre durante el fin de semana. Así que le mandamos un gran abrazo de parte de todos aquí en Radio Ancón y informarles también que las honras fúnebres de Raquel Valdés de Arocemena, señora madre del ex vicepresidente Rubén Arocemena Valdés, son hoy, martes 3 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana en el Santuario Nacional del Corazón de María. Le mando un gran abrazo a Rubén Arocemena y a toda su familia en este momento tan difícil. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancón 92.1 FM y Radio Ancón.com